...que uno no puede vivir de una manera distinta a aquellos a los que pretende representar, porque eso es lo que produce la distancia y la desconfianza entre los ciudadanos y sus representantes. Por algo somos los representantes. La justicia tiene que investigar los delitos de violencia que se han ido produciendo en la Araucanía, y eso nadie lo está poniendo en discusión. Pero eso debe hacerse con el debido respeto a los derechos de las personas y a lo que llamamos el debido proceso. Y por lo tanto tener a personas detenidas por largo tiempo sin formular cargo, obviamente termina constituyéndose en un abuso. La justicia tiene que ser más ágil, más rápida y más clara.